Estás en sintonía de Punto de Corte Radio Y reverencia con sentido común Con sentido común Hablemos con Hablemos con Bien amigos de Fe y Alegría, regresamos con más Y esta tercera sección la vamos a comenzar Con una entrevista especial El día de hoy para analizar un poco lo que es El panorama político en Venezuela Los últimos meses han sido bastante Controversiales, incluso las últimas semanas Con sentencias del Tribunal Supremo De Justicia, en intervención en algunos partidos Políticos, también Esta posible Convocatoria a elecciones parlamentarias Que algunos Sugieren que pudieran ser para el último trimestre Del presente año Sin embargo, es una fecha que aún no se ha dado Conocer por parte del nuevo Consejo Nacional Electoral Que aparentemente estaría Trabajando en ello Nosotros a esta hora tenemos vía telefónica A Chubo Torrealba, amigo de la casa Y pues, como ya ustedes saben Dirigente político, comunicador social A quien le doy la bienvenida a Punto de Corte Radio Muy buenos días Chubo, ¿cómo estás? Buenos días Joan, gracias por esta oportunidad Y bueno, contento de estar en contacto Contigo ya plenamente restablecido Así es, así es, muchísimas gracias Por estar pendiente Chubo Pues, aquí seguimos Trabajando y tratando De informar lo más Verás posible Ya que, pues Todo este tema de la información Al menos pública Por parte del gobierno de Nicolás Maduro Es bastante difícil El acceso a ello Y pues, precisamente Es lo que queremos conversar contigo Analizar un poco Poner en contexto Esta situación política ¿No? Bueno Lo más público Que se ha dado a conocer Al menos en las últimas semanas Han sido estas sentencias Del Tribunal Supremo de Justicia En intervención A algunos partidos políticos Y el nombramiento De un nuevo Consejo Nacional Electoral No es la primera vez Que sucede Chubo Ya esto ha sucedido En otras oportunidades En los últimos 20 años Cosa pues Que Llamó la atención De muchos Porque El Tribunal Supremo de Justicia Siempre ha tenido Alguna arista por allí Alguna mano Metida En lo que es En el nombramiento Del Consejo Nacional Electoral Cosa que no es competencia De ellos Sino de la Asamblea Nacional Yo quisiera conocer Tu percepción De estos hechos Ya que Se dice mucho Sobre el desacato De la Asamblea Nacional Si era necesario Muchos dirigentes políticos Aseguraban Que era necesario Esto que el Tribunal Supremo De Justicia Metiera sus manos Pero A tu parecer ¿Es así? Yo Caramba En primer lugar Quisiera abusar De tu generosidad Y de la paciencia De la audiencia Para tratar de colocar Esto En un contexto Un tanto más amplio Mira Hoy estamos nosotros En 100 días Ya De cuarentena Hoy Anuncia el gobierno Una suerte De cuarentena Radical Llaman ellos Cuando evidentemente Lo único radical Que ha habido aquí Es el desorden La falta De criterio La falta De rigor Profesional En el abordaje De lo que es La conducción De la lucha De la sociedad Y del Estado Venezolano Contra La pandemia Han pasado 100 días Y esos 100 días Que en todas Las partes Del mundo Han sido utilizados Para otras cosas Es decir Hay que tener claro Que la cuarentena No cura La cuarentena Lo que hace Es retrasar El contagio Es decir Es ganarle tiempo A la sociedad Y al Estado Para que se tomen Medidas importantes Como Reforzar Los sistemas De salud Dotar De elementos De bioseguridad A médicos Y enfermeras Y dotar De información Y de recursos A la población Para poder Hacer frente Con mediano éxito A la amenaza Que significa El virus Bueno Eso que nosotros Tuvimos acá Porque Venezuela Tuvo una Cuarentena Económica Y social Antes de la Cuarentena Sanitaria Es decir Venezuela Estaba aislada Por la crisis Que tenemos Mucho antes Del 13 de marzo Eso determinó Que hubiese Un comportamiento Distinto De la pandemia Más lento Quiero decir Es decir Nosotros tuvimos Tiempo Ese tiempo No se aprovechó Ese tiempo Se malgastó En lo que tú Me estás planteando Ahorita Se malgastó En invadir Las directivas De los partidos Políticos En designar Un CNE Sin acuerdo En Perseguir Periodistas En atacar Voces de la sociedad Civil Como la Academia De Ciencias Físicas Matemáticas Y Naturales Cuando hace más o menos Un mes y medio Alertó Sobre este peligro Que hoy estamos viendo Es decir Lamentablemente En vez de hacer Lo que se tenía que hacer Que era unir Todas las fuerzas Del país Civiles Militares De izquierda De derecha De gobierno De oposición Unir a todo el mundo Para enfrentar Ese enemigo Que está cobrando Millones de vidas Ese enemigo Que está haciendo Estragos Hoy En Brasil En Chile En Perú En Ecuador En Colombia En el vecindario Inmediato En vez de hacer eso Bueno El régimen Se dedicó A hostigar A su adversario Político Se dedicó A perseguir Periodistas A ignorar A la sociedad Civil Y desgraciadamente Tengo que decir También Que la oposición Política Se dedicó Básicamente También a eso Pues Al juego Politiquero Y No se hizo Lo que se tenía Que hacer Que era Reclamar Desde la sociedad Una conducción Distinta Al tema De la lucha Contra la pandemia Entonces Hoy nos encontramos En esta Caracas Y en esta Venezuela En cuarentena Supuestamente Radicalizada Muchos más vulnerables Que hace 100 días Fíjate Chubo Mencionas algo importante Que es el tema De que se debió Aprovechar el tiempo Para unir fuerzas Sin embargo Hubo un acuerdo Entre los equipos Especialistas Sanitarios De la administración De Juan Guaidó Y el ministerio De salud Del gobierno Nicolás Maduro En donde Para muchos Significó Un primer paso Para lo que Pudo haber sido Una posible Negociación Un posible Diálogo Pero esto No se llevó a cabo Debido a que También Lo que muchos Aseguraron El tribunal Supremo de justicia Echó por la borda Con estas sentencias ¿Crees de alguna forma Que esto En algún momento Significó Un primer paso Este acuerdo Tienes toda la razón Y este primer paso Tampoco fue producto De la casualidad O de la benevolencia Tanto de Maduro Como de Guaidó No Esto fue el resultado De la movilización Intensa De la sociedad civil Yo quiero recordar Ahora El documento La exhortación Que hizo la conferencia Episcopal venezolana Llamando Textualmente A un Acuerdo inclusivo A una concertación De todos Este También debo recordar El manifiesto Bipartito Suscrito Y divulgado Por fe Cámaras Y por sectores Laborales Reclamando Unidad nacional Reclamando Diálogo Tripartito No solo Bipartito Es decir Diálogo entre Trabajadores Empleadores Y Estado Debo recordar También el documento Que suscribieron Más de 50 Organizaciones De la sociedad civil Exigiendo Acuerdos Por la gente Fue en respuesta A eso Que se produce Ese Tímido Acuerdo Suscrito Por mi buen amigo El doctor Julio Castro En representación Del equipo técnico De la asamblea nacional Y del ministro De salud Todos pensamos Que se podía hacer El inicio De una estrategia De nación Una estrategia De la sociedad Venezolana Frente al enemigo Común Que es el virus Sin embargo Vino la operación Politiquera Que tú refieres Y digo Operación Politiquera No Para descalificar Con adjetivo Señores Todo el mundo Que se haya tomado La molestia En seguir Mis planteamientos Y mi humilde gestión Pública Sabe que yo soy Un hombre Resteado Con la búsqueda De salidas Pacíficas Políticas Consensuadas Negociadas Electorales Yo soy convicto Y confeso de eso Pero No va a ser útil Ninguna elección Que no sea resultado Producto De un acuerdo Político Imponer Un CNE Invadir Las direcciones Partidistas Con artilugio judicial Lo que hace Es profundizar La división En un momento En que este país Reclama Y necesita La más amplia unidad Nosotros debemos Hacer una pausa comercial Los invito a que se mantengan En sintonía De Fida y Alegría Al regreso Más De este interesante debate Con Chubo Torrealba Exsecretario General De la Mesa De la Unidad Democrática Dirigente Político Y Comunicador Social Sobre el Panorama Político En Venezuela No se aparten De Fida y Alegría Ya regresamos con más De Punto de Corte Radio En tan solo minutos Más de Punto de Corte Radio Irreverencia Con sentido común Con sentido común Estás en sintonía De Punto de Corte Radio Irreverencia Con sentido común Con sentido común Bien amigos de De Fida y Alegría Volvemos con más De Punto de Corte Radio A continuación Les voy a colocar La segunda mitad De esta entrevista Con Chubo Torrealba Que también la van a poder Encontrar en nuestro canal De YouTube Punto de Corte TV A continuación Ya que estás mencionando El tema electoral Chubo Adelantándonos un poco A las circunstancias ¿Cómo vislumbras Un país Luego de unas elecciones Como se están planteando En este momento Sin condiciones Con un Consejo Nacional Electoral Designado por el TCJ Sin participación Al menos de la oposición Política Digamos Estos partidos Que han sido Asignados Adjudicados A otros dirigentes Que incluso Los han Tildado de colaboracionista Entre otros Calificativos Pues Es la oposición Perfecta Así lo han denominado Algunos Para el gobierno De Nicolás Maduro ¿Cómo se vislumbra Un país Luego de estas elecciones Parlamentarias Donde prácticamente Se perdería La última institución Independiente Que queda en Venezuela La Asamblea Nacional Yo creo que el panorama Es muy complejo Muy delicado Y muy Potencialmente Peligroso Y nefasto Para el pueblo De Venezuela Creo Que Tendríamos Un país Donde Los tres adversarios Reales Que tenemos Que son La enfermedad La pandemia La hambruna Que es otro problema Muy grave Una cosa es hambre Y otra cosa es hambruna Nosotros estamos A punto de pasar A una situación De hambruna Y en tercer lugar El tema De la hiperinflación Esos tres adversarios Tendrán Campo libre En una Venezuela Mucho más Traumada Y mucho más Enfrentada Y enguerrillada Si se produce Ese Ese escenario Que como tú bien dices Es el más probable Yo creo que el gobierno Va a hacer elecciones A troche y moche Yo creo que las va a hacer Yo creo que la oposición O un sector importante De la oposición Eso que se llama El G4 Y sus satélites Hasta ahora Lo que han dicho Es que de manera refleja O sea Sin mayor análisis Y sin diseñar Una estrategia Dicen No vamos a participar Entonces bueno Vamos a tener Una oposición Más aislada Y un gobierno Más aislado En una Venezuela Mucho más agredida Con un pueblo Que estará sufriendo Muchísimo más ¿Qué hay que hacer Frente a eso? Yo creo que nosotros Los ciudadanos Tenemos que reclamarle A nuestra clase política A nuestros dirigentes Que sean la mejor Versión de sí mismos Y que reflexionen Sobre cuáles son Los pasos Que tienen que dar El gobierno Por ejemplo Debería reflexionar Sobre si en efecto Imponer una elección Sin acuerdo político previo Les va a resultar Beneficioso a ellos Ellos pueden creer En este momento Que su oposición Es Guaidó y Henry Ramos Y que los van Y que los tienen Arrinconados Y que los van a barrer Pueden pensar eso Pero sus enemigos Reales Que son Repito La enfermedad La hiperinflación Y el hambre Eso puede terminar Por barrer No solamente Al Al gobierno Sino a toda La clase política Venezolana Eso puede ocurrir En cualquier momento La oposición También tiene que pensar Mejor Lo que Van a hacer Sus pasos Por supuesto Que una Elección Con este CNE En estas condiciones Eso no es una elección Competitiva Eso no es una elección En democracia Pero Hay que recordar Que los demócratas Cada vez que enfrentamos A un régimen Autoritario Tenemos que aprovechar Cualquier resquicio Repito y subrayo Cualquier resquicio Para hacer frente A la dictadura En el año 1952 Los partidos Más importantes De la resistencia Contra Pérez Jiménez Que eran Acción Democrática Y el Partido Comunista Estaban ilegalizados Y Llamaron a votar Por el único partido Que estaba legal En ese momento Que era URD El partido Jovito Villalba ¿Qué ocurrió? Ganó URD La dictadura Se vio forzada A poner preso A Jovito Villalba Y a tirarlo al exilio Junto con La dirección De su partido Y eso determinó El rumbo De los acontecimientos Que seis años Más tarde Terminaron Culminaron En la caída De la dictadura Bueno Repito Este Yo le estoy diciendo En este momento Que lo que Es conveniente Sea Abstenerse O participar Yo lo que le pido A quienes hablan De abstención Y a los que hablan De participación Es que le digan Al pueblo venezolano De qué estrategia Forma parte El hecho de abstenerse O el hecho de votar ¿Cuál es la estrategia Para convertir La mayoría social Que hoy se opone Al gobierno En mayoría política Capaz de desplazarlo? Eso No lo han dicho Ni unos Ni otros En el caso De quienes hablan De la abstención Uno lo que escucha Es impotencia Y Y hasta malcriadez A veces Dicen No, yo con este CNE No voto Ah caramba Pero es que si yo pudiera Escoger Con qué CNE votara O con qué gobierno Este Dialogo O no dialogo Este Bueno Yo conversaría Con Ángel América ¿Me entiendes? Pero estoy en esta realidad En esta realidad Donde me toca combatir Y quienes dicen Que hay que votar Tampoco explican Este Cómo Ni por qué Eso forma parte De una estrategia De cambio Porque nosotros En Venezuela Hemos votado Y luego Esa misma clase dirigente Ha echado por la borda El capital político Acumulado El gigantesco triunfo Del 2015 Fue despilfarrado Tras cinco años Posteriores De errores Este Consecutivos Entonces Repito No se trata de decir Yo voto O no voto Se trata de Definir De qué estrategia Forma parte La conducta De abstenerse O la conducta De votar Y tenemos que hacerlo Porque este país Se está acabando Ya no se trata De si ganan los rojos O ganan los azules De si gana Guaidó O si gana Maduro De si gana la oposición O si gana El gobierno Ya se trata De que Venezuela Está como proyecto nacional Es inviable En los actuales términos Es inviable En el presente Y es inviable De cara al futuro Lo que tenemos que rescatar Es Venezuela Como proyecto nacional Nada más Y nada menos Antes de que nos convirtamos En una especie De Somalia tropical Es decir En un País Dividido Fraccionado Donde en cada sitio Hay O un jefe militar O un jefe guerrillero O un plan Eh Amponil Ejerciendo Su ley Este Porque tiene una mina de oro Porque tiene un pozo de petróleo O porque controla El negocio de la gasolina O porque controla Eh El ingreso de los alimentos Más o menos Lo que está pasando hoy Pero Este De manera Mucho más agravada Entonces Eso Es lo que tenemos Por delante Y repito Esto es más importante Que los egos De la oposición O que las ambiciones Del gobierno Lo que está en juego Es la existencia misma De Venezuela Como proyecto nacional ¿Hasta qué punto Es pertinente Votar? Está en juego La legitimidad Muchos dicen Por supuesto Que si se vota Con estas condiciones Las que tú ya Bien has mencionado Hemos debatido aquí Pues Se legitimaría Un gobierno Pues que está sancionado Por muchos países Principalmente por el gobierno De los Estados Unidos Eh No reconocido Eh ¿Cómo? ¿Hasta qué punto Es conveniente Precisamente decir Bueno Yo voto A pesar de estas condiciones Y que los partidos políticos Llamen a votar Así como tú bien Mencionaste Ese precedente histórico En el año 52 Repito Con mucho respeto Eso depende O sea La mejor decisión Es la que tomemos Todos juntos Y si la tomamos Todos juntos Es porque Alguien se tomó El trabajo De diseñar Una estrategia Te voy a poner un ejemplo Este Un muy respetado Dirigente político De este país Muy respetado Y muy respetado Por mí Además El señor Henry Ramos Alup Secretario general De Acción Democrática Hace Pocos Meses ¿No? Él explicaba De manera Congruente Y coherente Porque había Que votar Y decía Bueno Va a haber elecciones Legislativas La asamblea nacional Es el único Poder público Autónomo Independiente ¿Qué vamos a hacer? Se lo vamos a regalar Al gobierno Eso lo dijo Hace nada Henry Ramos Alup Hace unas semanas En términos más recientes El mismo Henry Ramos Alup Estaba diciendo Que no vamos A participar En esa mascarada Electoral Etcétera Etcétera Entonces Yo lo que te digo Humildemente Es que yo no puedo Estar Yo no puedo decir Cual Henry Ramos Es el que tiene razón Si el de ahorita O el de hace tres meses Yo lo que sí puedo decir Como ciudadano venezolano Es que es necesario Que la oposición En Venezuela En vez de tener espasmos Tenga estrategia En vez de tener Ocurrencias Tenga línea Que en vez de tener Consignas Tenga propuestas Y en función De esas propuestas Entonces diseña Una estrategia Y diga Mira vale Nos vamos a abstener Porque después De la abstención Vamos a hacer esto 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 Y esto Y eso va a terminar Con nuestra llegada Al poder Ah bueno Estupendo O que me digas Lo contrario Mira vamos a votar Porque el hecho Del voto Va a determinar Tales y tales Y tales conductas Y tales pasos Y vamos de esa manera A convertir En mayoría política La mayoría social Que hoy somos Pero En callejonar Hoy al ciudadano En una postura Irreflexiva Sobre Voto o no voto Sin decirle De qué contexto Eso forma parte Eso es Lamentable Eso quiere decir Que nosotros No tenemos dirección política Tenemos unos tipos Que si ven que la gente Quiere votar Entonces dice Bueno voten Fíjate tú lo que pasó En las municipales Del año 17 Los partidos Dijeron públicamente No vamos a participar Pero tenemos Unos cuantos alcaldes De primero justicia Y de acción democrática Y de voluntad popular Que en esos municipios Porque veían Que podían ganar Participaron Con otras tarjetas Con otros colores Con otras consignas X Y participaron O sea Ese tipo De ambigüedad No sirve para nada Servirá Para que algunos Tengan Unas cuotas Administrativas Burocráticas Tal Pero eso no sirve Para avanzar En la búsqueda Del cambio Que Venezuela Necesita con urgencia Entonces Yo lo que creo Yo lo que opino Y lo que humildemente Sugiero A todo el que me está Escuchando Es que Busque a su dirigencia Y la presione ¿Para qué? Para que den definiciones Venezuela no puede Seguir así como está El gobierno No le sirve a nadie Ni siquiera El gobierno mismo El gobierno está En un proceso De disolución Porque el gobierno Dice cosas Y nadie las cumple Abajo Abajo lo que se maneja Es el poder De las mafias ¿Ve? Este La oposición También tiene que Redefinir Su conducta Repito Después del inmenso Triunfo del 2015 Tenemos Cinco años Completos De retroceso Y retroceso Y retroceso Y nadie dice Vamos a hacer el balance Vamos a aprender De los errores Para parar El deterioro Y reiniciar El camino De éxito Que alguna vez Transitamos Entonces Es demasiado importante Que se produzca Esa reflexión Hablando de estrategias Y esto que tú has planteado En estos minutos Bastante interesante Es un debate Bastante interesante Que ojo No debería quedarse Solamente en factores políticos Sino en toda aquella Sociedad civil Y por supuesto Que es necesario Que participe activamente En estos debates Pues Mucho Se ha hablado Sobre una tarjeta única Por ejemplo Recientemente La semana pasada Pudimos conversar Aquí en Punto de Corte Radio Con Eduardo Fernández Y él pues Planteaba A la oposición Pues en vista De estas sentencias Del Tribunal Supremo de Justicia Contra partidos políticos Los tradicionales Al menos Los denominados El eje 4 Una tarjeta única Pues que se apoyaran Y se conformaran Una unidad Y se conformaran Pues Se participaran Con una nueva tarjeta ¿Crees de alguna forma Que esto pudiera ser factible? Repito Eso forma parte De que esta estrategia Adopte Yo por ejemplo Simplemente me remito A lo que es La experiencia histórica De los demócratas En la lucha Contra la dictadura Cuando un demócrata Está enfrentando Una dictadura Lo primero que exige Es precisamente Que haya elecciones Si son elecciones En dictadura Obviamente Esa elección No va a ser competitiva Ni va a ser limpia Y va a estar marcada Por el sectarismo Por el ventajismo Y por la represión Pero Los demócratas Pedimos que haya elecciones Para utilizar Esas elecciones Como herramientas En la lucha Contra la dictadura Yo creo que Ese podría ser Uno de los caminos Y en ese sentido Quizás La propuesta Que hace el doctor Fernández Pudiera ser útil Ahora Fíjate tú La reflexión Que esto estimula Hace unos años Nosotros tuvimos Una tarjeta Que fue la tarjeta Más votada En la historia Política De Venezuela La tarjeta De la manito La tarjeta De la unidad No fue que le ganó A A Maduro No fue que le ganó A Chávez Sino que repito Y subrayo Es la tarjeta Más votada En toda la historia Política y electoral De nuestro país Cuando nos quitaron Esa tarjeta Ningún partido De oposición Protestó Ningún partido De oposición Levantó su mano Ni su voz Para protestar Contra el despojo ¿Sabes por qué? Porque cada quien Con su parcelita Cada quien Con su tarjetica Sentía Que la tarjeta De la unidad Era una amenaza Para ellos Creían Que la tarjeta De la unidad No los dejaba crecer Así mismo Lo decían En privado Entonces Fueron tan Miopes En su cálculo Político Que terminaron Entregando Al régimen Sin pelear Repito La tarjeta Más votada En la historia De nuestro país Ahora dice Este dirigente político Que sería bueno Buscar una tarjeta Claro que sería muy bueno Pero repito Teniendo una estrategia Porque si no tienes Una estrategia A lo mejor Tienes un gran éxito En tu mano Y no sabes defenderlo No sabes protegerlo Y lo peor de todo No sabes ejercerlo Decía un gran poeta Latinoamericano Mario Benedetti Que la única cosa Peor que un fracaso Es un éxito malgastado Bueno Esa es la historia reciente De la oposición venezolana Tener grandes éxitos Y no haberlo sabido Ejercer Ni aprovechar Y estar Cinco años después En esta situación De precariedad extrema Chubo Pues se me acaba el tiempo Lamentablemente Este debate Por supuesto Va para mucho más Te voy a extender De una vez por todas La invitación Para que nos acompañes Pronto nuevamente A pesar del confinamiento Pues vía telefónica Seguiremos conversando Sobre todos estos temas E interés nacional Muchísimas gracias Por acompañarnos Estos minutos Chubo Muchísimas gracias a ti Un gran abrazo Chubo Torrealba Dirigente político Comunicador social Y pues recordado Secretario general De la mesa De la unidad democrática Como ustedes saben Ya esta entrevista Ustedes pueden escucharla Nuevamente En nuestro canal De youtube Punto de corte tv Y también Reseñar En nuestro portal De noticias Triple W Punto punto de corte Punto con nosotros Nos despedimos En la dirección general Carlos Alaña En la coordinación De la emisora Guermeles Villalobos En la producción En la locución Quien les habló Joan Álvarez Certificado de locutor Número 53 mil 11 Arroba Joan Álvarez R En todas las redes sociales Les agradecemos Que nos hayas acompañado Durante esta hora De programa Será hasta el día De mañana Que tengan todos El mejor día posible Hemos llegado al punto Es el final De nuestra emisión diaria Joan Álvarez Y Nígmer Evans Se preparan Desde ya Para una próxima emisión Mientras tanto Puedes mantenerte Al día Con todo lo que es noticia En nuestros puntos De información En la web Nos consigues Como Punto de corte Punto com Y en nuestras Neves sociales Arroba Punto Piso de corte Punto de corte radio Y reverencia Con sentido común